¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ... La verdad es que tú quieres No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Biblia es una realidad de la que mi realidad es tal cual. No me diré simplemente. Pero yo estoy en un hombre. No, no me preguntes. Que hay un hombre que se prensa. Que hay un hombre que se prensa. Que hay un hombre que aquí hay que yo. Que hay un hombre que hay que hacer. La Bible dice que la palabra de Paul. Paul, no hay otra cosa. Los barbres, no vamos a cambiar la vida. Y a uno que seiende a Paul. Amen. Nos vemos en la historia de Paul. La Bible nos dice que Paul n'avait rien dit. Los barbares, ellos mismos, habían cambiado la vida sobre Paul. Los barbares, ellos mismos, habían cambiado la vida sobre el Señor. Los barbares, ellos mismos, habían cambiado la vida sobre el Señor. Los barbares, ellos mismos, habían cambiado la vida sobre el Señor. Los barbares, ellos mismos, habían cambiado la vida sobre el Señor. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Que tu no trabajo? ¿Como te llamas? Porque tú vivas con ella ¿Ahora? ¡No! ¡Tú has razón bien amada! ¡Tú has razón bien amada! ¡Mas sólo! ¡No hay verdad que tú no sabes! ¡Para que tú no conoces! ¡Así, te lo explico! se dice que sí, no, si esta persona a este día, a la Eterna se lepo suolo y te dirá que si la prensa que yo le résumo, sí, es una realidad, entonces hay una realidad no se puede defenderse, no se puede defenderse, no se puede defenderse, no se puede defenderse sino que esta persona no creara en karate, no se puede defenderse, si esta persona no te creara ¿No se puede decir que la verdad es que es la verdad? ¿Por qué no se puede decir que la verdad es que es la verdad? ¿Los niños de tu familia cruzan a tu? Si yo no me dije que la religión musulmana y la religión musulmana Si yo realmente me dije que la religión musulmana Yo no me dije que la religión musulmana Porque cada parte los chrétiens atacan a su honorar Si yo no me dile a hablar en la religión musulmana Y la religión musulmana y la religión chrétiena ¿Ajúrgues si el musulmano llega a dudar como nosotros?